Cuando veas que todo está bien, cuando veas que todo es normal Te darás cuenta de que estás viviendo un engaño terno Miras a un lado, miras al otro, muerte y destrucción Miras a un lado, miras al otro, el mundo en degradación La muerte cabalga ya, la muerte cabalga ya Se acerca a nuestro final La guerra comienza, el tiempo termina, el mundo peleando el poder Con sus nuevas nucleares nos quiere mostrar su poder Es el final de este mundo Es el final del camino Miras a un lado, miras al otro, muerte y destrucción Miras a un lado, miras al otro, el mundo en degradación No quieres cambiar tu destino No piensas nunca en cambiar Tus mentiras y tu ambición El fin del mundo provocará Y será El apocalipsis final Penetrearán tu mente las mentiras De los falsos profetas De los falsos profetas Te dicen, cree en mí Y vivirás feliz por la eternidad Ellos predicarán los cuatro puntos de la tierra Del gobo a pagón Y traerán con ello Hambre, guerra y destrucción De los falsos profetas De los falsos profetas Gracias por ver el video. 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 Es el final del camino. Es el final, es el final, es el final del camino. Gracias por ver el video.